Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a MotoGP16 Aquí estamos en Asen, bueno, ya veis que llueve pero bien, casi como en Gijón En Gijón pues llueve todo el día, o casi todo Y el día que no llueve, te pilla un viento de estos que dices ¿Para qué me peinaré? ¿Sabes? ¿Para qué me peinaré? En fin, está lloviendo en Asen, así que, bueno, a ver, en principio vamos a ser realistas Asen me viene muy bien, vamos a ser realistas también La lluvia últimamente parece que me favorece porque ellos como que van un poco más lento Pero hay un detalle y es que las gomas se destrozan igual, así que vamos a ver qué pasa Vamos a por todas a Asen Me demos primera, cerramos a tope y necesitamos victoria, semáforo rojo Y vamos al lío, vamos, vamos allá Aquí está, ya empezamos, aquí está Tito, la moto se me ha ido pero a la mierda, ¿eh? Miller Vale, tampoco, no quiero arriesgar pero no quiero quedarme muy atrás, ¿no? Aquí se lo hacemos a Álvaro Voy pasado, ¿eh? Hostia, no sé por qué me veo súper mal aquí, ¿eh? Aunque de momento la moto no me... No me tires Será Tito o Miller, aquí tenemos a Johnny Hernández Vale, está Brada también delante Venga, concentración Dios, ¿pero qué haces, loco? Vale, pone así un lapsus, ¿eh? Vamos aquí A ver si lo hacemos... No, no Joder Maldito Vas, ¿eh? Hasta que no encuentre camino libre me parece a mí que vamos a ir un poquito mal Vale Esta curva antes, esta doble curva podríamos decir Se daba muy mal, o a mí se me daba muy mal Como que perdías tiempo Y sin embargo aquí lo ganabas, bueno Aquí sigue siendo lo mismo, ¿eh? Sí, vale, vale Pues nada, aquí está el... La... Joder, chaval Joder, ¿cómo estoy? Madre mía ¿Qué, qué, qué... Maldito Desastre No Pero tío, en serio Vale Vale, vale, vale Al límite de la penalización Estoy decimoquinto Pero estoy fatal, ¿eh? Ya os digo que no... No me estoy encontrando nada... Aquí por dentro bien Nada cómodo, ¿eh? Pero nada cómodo Son siete vueltas, que es lo bueno Quiero decir, hay tiempo de enmendar las cosas Hay tiempo de cagarla también, Ferto Siempre, siempre Acuérdate de eso, amigo mío Que tú eres mucho de eso, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Héctor Ahí está Petrucci Por cierto, que vuelve ya Gyanone, ¿eh? Así que Héctor Se va a tener que bajar de la Ducati Y subirse a otra, pero... Pues peor En este caso Vale, por dentro aquí a Héctor Y tapamos el interior A punto de... De darnos de bruces ahí con Petrucci Ahí está Paul Héctor, ¿qué haces, tío? No sé ni lo que hago Se está yendo... Creo que es Valentino Y eso pues no me gusta Porque ya sabéis que aquí Tengo que ir a por la victoria O sea, es que... Es la clave, la victoria Aquí queda... Hombre, a ver, a ver Vamos a ver Depende de quién gane también Aquí bien por dentro Eso es Tenemos aquí a Viñales Depende de quién gane también Pero en principio si gana Rosy Pues no me viene nada bien Aquí me tapan bien Aquí está Yanone Hostia, hostia Esta ha sido buena, ¿eh? Esta ha sido buena Madre mía No me tires Joder, qué malo ha pasado ahí En la entrada a la chicano Bueno, novenos Me han vuelto a... Adelantar Aquí voy a ser yo El que adelante Oh, aquí me lo ha hecho Paul Hemos sido un poco justitos, ¿eh? Un poco justitos ahí Pero bueno, bien Vamos, vamos Paul, no lo hagas, tío Que no hace falta que me adelantes aquí Pues sí Sí hace falta, sí Vale, aquí por dentro Al pequeño de los Espargaró Vale, tenemos a Viñales delante A Pedrosa Estamos séptimos A ver De momento mal resultado, ¿eh? Muy mal resultado aquí en Asen Donde aspiro a... A ganar Vale, nos pegamos bastante a Dani Cerramos bien la curva Venga Estamos cerquita Tenemos cuatro pilotos Bastante cerca Y en la zona esta Donde somos más rápidos Porque es así O sea, no podemos... No puedo obviarlo Vamos, Dani Me aguanta bien Y eso que he intentado meter presión Pero me aguanta bien ahí, Dani Aquí, esta zona Después de esta curva Pues somos bastante más... Más rápidos Entonces yo creo que me voy a acercar muchísimo Pienso Vale, ahí está Estos dos Tenemos aquí a... A Yanone Vale, por fin lo he hecho bien Con lo que me gusta esta zona a mí además, ¿eh? Me gusta muchísimo Y a Yanone también Lo que pasa Que en la entrada la chica me va... Sí Pues sin embargo salgo yo más fuerte Fijaos, ¿eh? Ellos entran más fuerte Apuran más Y yo salgo después más fuerte Bueno, estamos quintos Esto ya pinta de otra manera, ¿eh? Aquí dentro No, no, no A ver Podía, ¿eh? Pero con riesgo de caerme Entonces Vamos a aguantar un poquito Estamos en buena posición Parece que Valentino nos acaba de ir Parece que Márquez no está En fin Están Jorge y Valentino como rivales Así que esta quinta posición de momento En la altura de carrera en la que estamos Es muy buena Ahora sí, ¿eh? Nada más que... No, 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 no Vamos Vamos a que tirar No viene ni Márquez Ni Pedrosa, ¿eh? O sea No es el mundial de Márquez y Pedrosa Aquí en este... No sé En este mundial de MotoGP En el Valentino Rossi de Game Aquí problemas para Dobby Me aguanto bien al final Hombre, estaba lejos yo Si es cierto Bien, metemos presión ahora Perfecto A ver si puedo Sí, sí, sí Se ha salido ahí Está teniendo problemas Dobby Aquí cierro bien Y estamos cuartos, ¿eh? Ojo Y llegamos a la zona Bueno, esta no Esta zona no A ver si aguanto bien aquí Pero llegamos a la zona Enseguida, enseguida, enseguida Donde vamos bastante fuertes, ¿eh? Así que Venga Vamos a por ello Hostia, no le como que me ha tapado un poco Pero lo adelantamos Vale, perfecto Voy un poco pasado aquí Vale, he tenido que corregir la frenada Y aquí a Jorge pues no voy a poder Adelantarle ni nada No Penalización no Vale Qué mala chican Qué mala chican, tío Venga, estamos terceros Eso es lo bueno Lo único bueno de momento En toda la carrera Aunque no No me está saliendo una buena carrera Pero para nada, ¿eh? No No Es que es horrible Es que está siendo horrible Vamos a ver si recuperamos Aquí hay Anone Metemos la moto De aquella manera De aquella manera Oh, cómo me la devuelve Cómo me la devuelve el cabronazo Venga Venga Tenemos detrás de Jorge Vamos a ver Segundo si estaría bien Lo que pasa que aquí en Asen Yo venía a ganar En Asen me siento como si fuese El Madrid o el Barça, ¿no? Que tienen que ganar en todos los lados Bueno, pues yo Me pasa en Asen Y en Saksen Este juego es así No sé qué deciros Me ha pasado también en Indianapolis Y me está pasando un poquito En Austin este año también Bueno El pasado también, ¿eh? Por fuera Por fuera, Jorge Bueno, pues te lo hago a ti, amigo Al por fuera Se lo hago por fuera Vale, ahora hay que acercarse a Valentino Hay tiempo, creo O sea, hay espacio en vueltas Y encerramos bien Bueno Chicán decente, vamos a decir, ¿eh? Podría haberlo hecho mejor Vamos, vamos Que hay opciones de victoria Vamos Bueno, de momento Las gomas bien Que me quejaba yo Voy pasado Voy muy pasado Me la va a devolver Voy pasadísimo Pero pasadísimo Vale Menos mal que Jorge No estaba tan cerca, ¿eh? Madre mía Tanto hablar Pues me sale todo como la mierda Vale Cerquita Estamos en la vuelta 6 Es decir Quedan menos de 2 Quedan vuelta y media Más o menos vuelta y media Que a Valentino No sé si me voy a atrever Es que tengo miedo a salirme de pista A caerme Pero venga Vamos allá Hostia He visto a Valentino Que se ha ido Me la devuelve Me cago en la puta He visto que Valentino se iba Digo, pues nada Seguimos Y yo iba un poco Pasado Jorge detrás Muy cerca, ¿eh? Bueno, no Ahora Ahora un poquito más lejos Y nos acercamos a Vale Y esta puede ser la vuelta clave Así En la siguiente No vamos tan tan apurados Vamos a ver si aquí Aguantamos bien esta zona Y apuramos aquí a tope Aunque aquí Valentino Se ha ido un poco No, no, no llegó, ¿eh? No llegó Valentino aquí No Vamos a ir aquí por dentro Sí Pero me la va a devolver Cierra, aferto ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, señor Aquí en la chica enojo He apurado todo lo que he podido Y más Sí, señor Vale, tenemos la carrera en el bolsillo Vamos a comenzar la última vuelta Aquí estamos Y no podemos fallar Bien, a lápice Para cerrar Uf Ojo Las gomas, claro Si decía yo que había notado algo raro No me jodas, tío De verdad, ¿eh? Y Valentino metiéndome una presión tremenda Pero ¿por qué las gomas, tío? Me habéis dicho que con la Suzuki Pero ¿qué haces, vale? Va a llegar Jorge, ¿eh? Va a llegar Jorge Que con la Suzuki Se gastan mucho las gomas Yo no sé si esto será verdad Tendría que coger más motos De MotoGP Pero desde luego Lo estoy notando mucho Jorge ha adelantado a Valentino, ¿eh? Vamos a ver si podemos aguantar La clave es Aguantar Eh... Hasta llegar a la zona rápida Que llamo yo Bueno, que es zona rápida Esa entrada Y allí soy más rápido que ellos Es lo que me queda Uf Jorge y Valentino Es que cada vez que freno Fijaos Voy lentísimo Pero aún así Me cuesta meter la moto Joder ¿Qué problemas, tío? No voy a tener ninguna carrera tranquila, ¿eh? Aquí me van a adelantar Si es que no puedo No puedo Están pegadísimos Vale, aquí tampoco he podido Tan rápido como siempre Vale, voy a dejar de mirar para atrás Y voy a centrarme En ir Hacia adelante Eso es Vale Creo que lo tenemos Vamos a usar la chican Voy a intentar asegurar Vamos Vamos Victoria Sí, señor Vale, coño Vamos Ahí está Sí, sí Uf Joder, tío Es que lo de las gomas Qué sufrimiento, macho Mira, mira, mira Ahí está Saludamos al público Joder, qué manera de sufrir con las gomas Tío Y sé que iba bien En una parte de la carrera Han hecho Hombre, vuelta rápida Pues vamos Por descontado, ¿eh? Valentino, Rossi Jorge Al final Valentino ha sido segundo Jorge tercero Y parece que nos quedamos así Con los rivales Márquez Noveno y Pedrosa Séptimo O sea Vamos No hay rivales ahí De hecho Dovicioso se está metiendo más Más delante, ¿eh? A ver, estamos A cuatro de No, a cuatro Que digo yo A veinte de Jorge Y a veintidós de Valentino Márquez está ya Cincuenta y ocho de Valentino Bueno, estamos a veintidós Es una cifra buena Hay menos de una carrera Y nos vamos a ir a Saxenring Con menos de una carrera Importantísimo Ganar en Saxenring Para asegurarnos Restar puntos a Valentino No sé si Valentino ahí Va a ir fuerte o no Pero Nos aseguramos Quitarle cinco puntos Y eso ya Pues deja el Mundial Nos deja el Mundial A diecisiete Seguro Si tenemos un poquito de suerte Nos podríamos poner A A Trece Nos podríamos poner a trece Con un poquito de suerte Contando con victoria Que ya es mucho contar Nos podríamos poner a trece Y ya trece Todo pinta de otra manera A mitad de temporada Trece puntos Es una cifra Muy buena Bueno Espero que os haya gustado Mucho el gameplay La partida La carrera de Asen Nos iremos a Saxenring La siguiente Como siempre abajo a la izquierda Tendréis el botón Para suscribiros al canal Por si no lo estáis De esta manera No perderos ningún vídeo De los que subo A la derecha Mi dirección de Twitter Para que me sigáis En la red social Que más utilizo Y sepáis que hago En todo momento Y podéis dejar un like Si os ha gustado el vídeo De todos modos Si me veis desde móvil O tablet Todos estos enlaces Para suscribir O seguirme en Twitter Y un montón de ellos más Están en la descripción Del vídeo Porque desde tablet O móvil No se puede cliquear Por ejemplo En el botón Para suscribirse Nada más Muchas gracias Por el apoyo Que le estáis dando A la serie Que de verdad Es tremendo Y nada más Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao